¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Está recortando, enredada. Suelta. Eh, me enredo arriba el seal. ¿Cómo? Porque enreda en la puerta. Estamos enredada en la mitad que hay. ¿Es que para para arriba la porteja o por eso? Por debajo, por encima. No, no, no. Ahí le dio tres vueltas. ¿No? Enredada. Si. De entre, la cabeza, este. De entre de la cabeza once. Porque si no, le pega a la fondo. Ah, que esto hablan. ¿Está enredada, supposed? Sí. Abre, para arriba. Debe mirar, debe mirar, hay un flotador, esta enganchada, si esta bien enganchada, mirela ¿Cuál es su linea? ¿Era del anzuelo? Bien, bien, si esta bien enganchada Sale la amarilla, ¿listo? Bueno, listo, sale este No, se esta rejado, papi Allá reclaman, allá reclaman el... Vamos, vayan a la mesa de mensaje Listo, vayan a la mesa de mensaje Espere que le da la izquierda La boca, la boca, la boca Agarre la izquierda La boca, la boca La boca, la boca Listo, listo, vamos, papi Vamos, morero, tengale acá, morero, vamos Gracias, Miguel No, sorpresa Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias A ver los sombreros buenos ¿Qué pasos este? Camiles, estés ahí, mira el bolso ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Vamos! Ahí está el monito. Tome, 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 tome. Vamos, vamos. Papá, alzela. Uy. ¿Lo alza usted? Ripe. Cuidado, no. Cuidado con los dedos allá, papá, porque no se ve bien, chalo. Se arranca otro. ¿Sí? Sí. No, este... Pero eso es que era un nylon enredado. Se da el enredado. ¿Ese es el flotador de quién es? Está complomado. Ah, no, no es de Abunza. ¿Cuántas personas? Ya le digo, ya le digo. 19.45. Dígame rápido. 38.9 libras. Señores, 38.9 libras. Alejandro Abunza. Por ahora, es primera posición categoría mayor peso. ¿Cuánto peso esa? 38.9. 38.9. 40.9 libras. Vamos a poner una tarjeta, la foto. Gracias. Alejandro, le recuerdo que faltan muchos todavía. A ver, listo. Miren para acá, para finalizar el video. Para las 20 y media. Listo. Todos los que se van a poner para la foto. Para la foto. Para la foto. Listo. Todos los que vivieron acá. Todos los que vivieron acá. Vamos a ver. Todos los que vivieron acá. Listo. ¡Gracias!